Estos dos detenidos, protagonistas de un secuestro extorsivo, según lo informa la propia policía. Una joven de 15 años que fue secuestrada a la salida del colegio en la zona de Flores y que termina muerta en la parte de atrás del auto. La información la tiene Sebastián Domenech. Sebastián. En ese momento es privada de la libertad por los delincuentes. En ese momento hay un llamado extorsivo por parte de estos asesinos hacia la familia de la víctima o el pago de dinero en efectivo, pero la joven que sigue siendo privada de la libertad. Le pusieron cintas en la boca, en la cabeza y en ese momento la dejaron oculta. En la parte trasera del auto que estamos viendo ahora, que es un Fiat Duna color rojo, que está chocado contra un auto de una remisería porque en este lugar termina la historia. Entonces decíamos que había sido privada de la libertad, que habían pactado el lugar y el monto por la libertad de esta adolescente que habían secuestrado entonces en la zona de un colegio del barrio Porteño de Flores, cerca de la avenida Carabobo. Se la llevaron privada de la libertad. Y en un momento, atención, esto fue cinco y media de la tarde, en un momento ya, entrada la noche, ellos salen directamente los delincuentes con la víctima de la capital hacia la provincia. Vienen hacia esta zona, hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires. Hay un control de tránsito, un control de rutina de la policía bonaerense que los hace detener a estos delincuentes. En ese momento, cuando los detienen sin llegar a darle reacción a los policías bonaerenses, ellos aceleran y se escapan de ese control. Ahí, por supuesto, que llama la atención y comienza una persecución por parte de la bonaerense, pero también de la Policía Federal, que hasta ese momento venía haciendo un seguimiento porque, por supuesto, tenía, por los trabajos de inteligencia y la denuncia de la familia de la víctima, el dato de que la víctima estaba dentro de este auto. Nunca hubo un tiroteo, no hubo disparo de arma de fuego. Lo cierto es que esa persecución termina en este lugar cuando ellos salen, toman la colectora, vienen a esta calle que está a metros de la autopista del oeste en sentido hacia provincia y chocan contra el auto estacionado que estamos viendo. Esta es la imagen, tantas horas después, esta es la imagen de cómo terminó la historia durante las primeras horas de esta madrugada. Con el auto chocado, con este hombre, por ejemplo, que está detenido y otro que ya fue arrestado, son dos los detenidos en este lugar. Pero cuando los policías intervienen, entran al vehículo de los delincuentes, se encuentran a la víctima que estaba sin signos vitales en ese momento. Es decir, que en ese momento advertían que por lo menos estaba inconsciente y que estaba absolutamente encintada su cabeza con cintas de embalar y también con un cinturón en el cuello. Y después descubren, porque la trasladaron al hospital, que lamentablemente la víctima estaba muerta. La causa de la muerte en principio sería la asfixia, según el médico que estuvo trabajando en el lugar. Es decir, que no hubo disparo de arma de fuego, que no fue por el choque y fue por la asfixia que le generaron estos delincuentes al encintarla en la boca y en la cabeza. Pero es una barbaridad lo que está contando Sebastián. O sea, encintarla la boca y la cabeza, no hubo tiroteo y muere por ese efecto, salvo que haya tenido un golpe. Sí, el dinero se había pagado. Después hablaremos del secuestro, porque no está claro qué fue lo que pasó, si esto es alboleo, si esto es planificado, quién es la víctima, por qué la eligieron a ella. Lo cierto es que puntualmente dicen que la fueron a buscar a ella. Entonces, el pago, la denuncia se hace, el pago se hace, el trabajo de la policía se hace, hay un seguimiento por parte de la federal en este caso, pero después, claro, se da esa situación inesperada que era el control de rutina ya por parte de la policía bonaerense, que es el control que hacen en cada uno de los puntos del conurbano. Ahí es donde se detienen los delincuentes, pero aceleran de nuevo, se genera la persecución y el choque y se comprueba la muerte de la joven que no está claro cuándo se produce esa muerte, si al momento del choque, si antes o si ya en la previa, porque recordemos que esto arrancó a las cinco y media de la tarde, pero sí la causa de la muerte sería la asfixia provocada por las cintas y todos los elementos que le colocaron en la boca, el cuello y la cabeza para mantenerla oculta, privada de la libertad, tirada sobre el piso del auto en la parte trasera de este vehículo que está secuestrado.